Música Entonces, entonces, ya se terminó de... Aquí el niño sigue en masajes Miren este bebí tan hermoso Allá va Gigi Gigi, hola mi Gigi De allá llegó Gigi También va a comer Llegó Michael Jackson También está comiendo Lady Barbie ya quedó satisfecha y ya se fue Come papito Toma agüita, ahí hay alta agua Ya están ahí comiendo Y aquí arriba en la montaña También hay otra Por allá metido en esa maleza, en ese árbol En este árbol grandote Allá les tengo otros puntos de comida Por todos lados Agua y comida Agua y comida en abundancia Bendito Dios Si tenemos agüita y comida La vida está salvada Y estamos felices Listos para el otro masaje Listos para el otro masaje Miren, estos niños ya quedaron satisfechos Si mi amor El sono nombró en tal modo Yo no lo tengo longerointe La vida está salvada Adiós Estos los niños ya qué Sos 안뇸 no los moreon Las mausas Status Estos los niños ya están hart Paco Sabía y eliminados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo está mi gordo hermoso? Miren esta bebisota. Y mira todos hermosos. ¡Ay! Llegó Paul Walker. ¡Hola, polecito! Llegó toda mi fanática. ¡Hola, mi Paul hermoso, mi niño! Mira, llegó el papi Ricardo. El papi Ricardo. ¿Qué más, mi polecito? ¿Dónde están? Brad Pitt. ¿Quién más? ¿Quién está? Vamos a verlos a todos allá. Con mi reina Lady Barbie. Y aquí está Paul Walker. Ahí está comiendo. Está Mick Jagger. Está Elvisitos. Miren el rey Elvis. Elvis Presley. Está Michael Jackson. Está Gigi. Bombón, Panchito. Brad Pitt. Están todos mis niños lindos. ¡Uy, mi video, mi gordito tiene sed! ¡Ay, qué chiqui, qué chiqui! Ya les puse agua. Después me toca bajar. Después me toca bajar a organizar todo. Porque todas las cocas, esta montaña está al revés. 40 días de ausencia y se volvió hasta una chifladura. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Aquí estamos con los niños más lindos del mundo. Y muchas gracias a las dos familias que con su amor los protegieron como pudieron. Muchas gracias. ¡Nos vemos, Rosaldita! Estrellita, véala. Va a tomar agüita. ¿Me avisa cualquier cosa? ¿Qué pasó, mis amores? Bueno, Antuán ya nos dijo adiós. Ya se fue allá con su familia, todo hermoso. Tiene arbolitos, tiene comida, tiene agüita. Miren a Estrellita. Chao, mi amor. Cuidado la pasada de la calle. Estrellita, con cuidado. Es que allá va a Rosalbita. Ella le da almorcito a esta chiquita. Ella quedó huerfanita del papá. Tuvo 94 años, lo llevaron al hospicio de abuelitos. Pero la gente de la comunidad con Rosalbita la acogieron. Y le dieron buena vida. Así que, más historias de amor. Todas, todas las historias de amor para nuestros angelitos de Dios. Ahí están. Antuán, desde Los Aires, nos dice que muchas gracias por las atenciones recibidas. Gracias, doctor Ramiro. Gracias, Mariana. Gracias, doctor Teo. El perrito hermoso del hospital. Santuario de amor y vida para todas las especies. A Ernestina. A las familias lindas. Muchas gracias para todos. Un beso de Ricardo. Gracias a las RICS Colombia, salvador de vida. Siempre contando historias lindas. Con finales felices. Y aquí, estaramos esperando a otro paciente que Dios quiera que sea por adentro de 100 años. No queremos ver a ninguno enfermito. A nadie. Pero en esta jaulita, otra doble, otra pequeña, para todas las especies de aves, tenemos su hospital, sus amenidades, su comidita y su agüita. Nos vemos. Chao.